Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación. En nuestra sección bajo la acacia conversaremos sobre el barro, el yeso y el carbón en el simbolismo nosotros. En masonería se utilizan estas tres sustancias, barro, yeso y carbón, en el simbolismo del proceso de perfección del aprendiz mazón, sobre la base de la libertad, el fervor y el celo. El yeso es un material especialmente libre, porque al mínimo toque deja tras de sí una señal. El carbón es el más ferviente, porque cede ante él, en su estado de ignición, los más endurecidos metales. El barro representa el celo, porque se emplea constantemente al servicio del hombre y nos recuerda que todos procedemos de él y a él todos debemos regresar. El barro tiene una referencia histórica importante para la masonería, porque el maestro Irán Habib modeló todos los útiles y sagrados del templo del rey Salomón, así como los pilares del pórtico, con el barro de un terreno que se encontraba a unas 35 millas al noreste de Jerusalén, porque el barro que allí abundaba era excelente debido a su resistencia y por su calidad el mejor para elaborar sus mordes. La tradición mazónica sustenta esta afirmación en la escritura, particularmente en el libro primero de Reyes 7, versículo 46, que dice, Cito, todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Fordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Saretán. Y cual referencia se encuentra en el libro segundo de Crónicas 4, versículo 17. En los ritos mazónicos practicados en el siglo 18 y 19, estos símbolos eran frecuentemente utilizados por la misma interpretación y con la frase, el yeso, el carbón y cazuela de barro. La mazonería es una escuela de filosofar sobre la base de la libertad de pensamiento y el odio eterno a los tiranos y a la tiranía, que significa la ignorancia y el oscurante. De allí que en su simbología encontremos figuras de instrumentos y materiales de construcción, los que se utilizan con sentido, valga la redundancia, simbólico, con un significante que se encuentra relacionado a un significado que ayuda al individuo en la construcción de su templo individual de virtud, que es una de las misiones de la orden mazónica. Les invito a seguir nuestro canal y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!